Blixi, venía a hacer un tema de acá, para que vamos a tocar juntos. Ya voy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué camiseta tenés puesta? Ah, yo también, mirá. ¿Hacemos una de las Beatles? Vale. ¿Sí? Venga, a ver una que salga bien, a ver cuál puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Let me take you down, cause I'm going through, to the very fields. Nothing is real and nothing to get heard about, strawberry fields, forever. ¡Gracias! 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 ¡Es bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!